...se retiran allí los jugadores de la Universidad de Chile como en el Estadio Belén Español y a propósito de la localidad del equipo rojo Oreji Ramos para la Universidad que tiene este compromiso empezó ganando con la notación de Marcos González, lo empató Tarno Muñoz luego vino el segundo tanto, que fue el autor de la Universidad de Chile y en la segunda parte Eduardo Vargas y Gabriel Vargas vamos con Sebastián Correjo, que ya tiene reacciones, Sebastián